Los cortes de energía por sectores y horarios volvieron este viernes en medio de la crisis energética que atraviesa Ecuador desde hace varios meses, ahora por la necesidad de intervenir en la principal hidroeléctrica debido al incremento de los caudales por las fuertes lluvias en el país. El presidente Daniel Novoa habló sobre las supuestas intenciones de la Asamblea Nacional de declararlo loco, como lo denunció una legisladora de la bancada oficialista. El presidente Novoa presentó el proyecto de la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Helena, cuya construcción está planificada para un récord de 300 días. Incorporará tecnología de vanguardia para combatir y eliminar la narcodelincuencia, según indicó el mandatario. En el denominado caso Nene, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Daniel Redrobán y lo vinculó al proceso penal en el que se investiga el delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Más de mil personas fallecieron este año durante la gran peregrinación anual a la Meca, celebrado bajo un calor sofocante. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.